de la lucha libre entre nosotros, muy buenas tardes, noches, días, horas, madrugadas, no sea la hora que nos estén siguiendo, estamos ahora con Krista, también una joven gladiadora, como ya escuchamos es hermana de Zaireli, buenas noches, ¿cómo sentiste el recibimiento primero que nada de la gente de Toluca y pues el recibimiento principalmente del gimnasio Alcón Galáctico, la gente que se dio cita esta noche? Sí, bueno, primero que nada, buenas noches, tardes, días a todos los que nos ven, muchas gracias por el espacio que nos están brindando el día de hoy, es mi primera vez aquí viniendo a Toluca y al gimnasio Alcón Galáctico, la verdad la gente nos ha recibido muy bien, con ese efecto muy caluroso que todos los luchadores esperan, la verdad, y pues me siento muy contenta, la verdad, es un gusto muy enorme para mí poder estar aquí el día de hoy. Pues ya tocamos el tema anteriormente con tu hermana de esta rivalidad que se está gestando, digo son hermanas, pero pues se han dado y hay una buena rivalidad también, digo profesional, ¿no? dentro del cuadrilátero y esta noche la vimos, la verdad es que no se tientan el corazón cuando se enfrentan, se dan con todo y pues te gustaría también como a ella llegar hasta donde llegue esto? Pues si ella lo quiere y así lo desea, no me cierra la oportunidad, pero no sé, no sé, la verdad no me cierra esas oportunidades y pues sí, allá arriba yo creo que se les quita de todo lo que le hago, lo que me hace, allá nos sacamos todo, pero sí, no me cierra ninguna oportunidad. Y bueno, ya para terminar esta entrevista, pues un saludo para la gente de la página y también para que te sigan en tus redes sociales, que vean tus fechas, fechas que tienes pendientes. Ahorita tenemos unas por confirmar, todavía no tenemos muy bien el día, pero eso se los estaré haciendo saber a través de mis redes sociales, ya sea por Instagram o Facebook, me pueden encontrar como Crista Luchadora. Y quiero mandar un fuerte saludo y un abrazo a toda la gente que nos sigue, a la gente de aquí de Halcón Galáctico y a la página por la que nos ven. Muchas gracias amigos y hasta la próxima.